Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Porque estaba chiquilina Soñando al caminar Porque estaba chiquilina Con la ilusión de un amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Porque estaba chiquilina Soñando al caminar Porque estaba chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Son de primavera Chiquilina bonita Porque se les suena Porque estaba chiquilina Soñando al caminar Porque estaba chiquilina Con la ilusión de un amor Saltando Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! ¡U! ¡A! ¡Ternura! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ternura! Saltando 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 Tienes que bailar Cumbia Saltando 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 Tienes que bailar Ese ritmo Levantando las manos ¡De aquí Vaya! ¡De aquí Vaya! Todo el mundo cantando ¡De aquí Vaya! Levantando las manos ¡De aquí Vaya! ¡De aquí Vaya! Todo el mundo cantando ¡De aquí Vaya! Oh 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 oh, con tan luna tienes que gozar Oh 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 oh, de aquí para allá, de aquí para allá Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 Come on baby Saltando, 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 saltando U.A. El Lula Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame 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 tu amor Música Encontré una gata tirada en la calle gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrí en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche Música Todo esto en un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata Música No me sirve si no veo palmas arriba Hoy emprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia al corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Música Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Música Música Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera saldome Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando El que es sabroso baila, todos están mirando Padre mire bien como mueve su cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Música Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve sabrosa, abuela salomé Padre Juan, ¿cómo la ve? Mueve su cintura con sus manos, la derecha y al revés Padre Juan, ¿cómo la ve? Como se amanece abuela para mover los pies Padre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre en las caderas, la güera salomé Padre Juan, ¿cómo la ve? ¿Sabe cómo se ve esta cumbia? ¡Sabrosa! Música Volverte a querer, volverte a amar Sería hasta reloj, si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Taqueaste a mi corazón Ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas para calmar este dolor En mi corazón Ella ha jugado con mi amor Sin pensar que destruiría lo nuestro Fue aquel atardecer que a un amigo Yo te ve abrazándolo y besarlo Nunca imaginé que lo harías Tratar de engañarme algún día Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas para calmar este dolor En mi corazón Esto es la onda verde Que se muevan sin parar Que se muevan, que se muevan sin parar Nunca dejen de cantar Nunca dejen, nunca dejen de cantar Porque a todos, porque a todos va a gustar Te gusta Así Y si quieres cumbia ¡Sígueme, sígueme! ¡Ah! ¡Uh! De un pueblo llamado Ledesma De azúcar, caña y buen sol Con la alegría de carnaval El burrito a Buenos Aires llegó Cuando a la cancha salió Con su quiebre de cintura asombró El país no paró de gritar Ese burrito es un campeón Ese burrito No es un burrito cualquiera Es jujeño y tiene nombre Él se llama Mariel Ortega Ese burrito No es un burrito cualquiera Es jujeño y tiene nombre Él se llama Mariel Ortega Y una gambeta sin igual Los aplausos supo ganar Y no para de bailar Esperando jugar el mundial Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar Saltando para allá Y no para de bailar Tienes que bailar Tienes que bailar En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me ha quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi caracalla Y en esa cama vi tirada de falda y luego tus manos jugaban en mi espalda Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Estoy tirado en la cama, abrazado a tu almohada Estoy mirando la foto que dejaste olvidada Cerraste la puerta sin decirme nada Dejando mi alma tan destrozada Ay amor, ay amor Me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor Te fuiste de mí sin explicación Ay amor, ay amor Me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor Te fuiste de mí sin explicación Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor ABBACAMcom Ay amor, ay amor Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Música Acércate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame, dame tu amor Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Música Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu moda mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu moda mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Música 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 Suena el teléfono otra vez Quiero romper tu timidez Quiero romper tu timidez Quiero romper tu timidez Que contestes mi llamada El sol acaricia la madrugada La luna se despide O cada mañana No, no puedo estar sin ti Te lo vuelvo a repetir Aunque no alcances mis palabras Música Música Si quieres conocer mi alma Pregúntale mi almohada Pregúntale mi almohada Pregúntale mi almohada ¿Por qué? Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mi fantasía Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mi fantasía Gracias por quedarte junto a mí Gracias por tus noches junto a mí Música Música Para esquina Corrientes Música Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No No Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No No Eres tú el calor Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No Abre esas palmas Te pido por favor no me abandones No Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor Hay peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor Si yo juré No volver a enamorarme jamás Si no juré Si no juré Las heridas que dejó esa mujer Si no podré Perdonar otra mentira Jamás Jamás Te pido por Dios Te lo pido Que no sigas por favor Te pido por Dios Que no sigas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor Peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor Peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor Peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor Peligro de amor Peligro de amor Enamorarte a ti Más no quiero Ya no quiero Tus mentiras Si el amor Que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin Te conozco yo Tú eres dueña Dueña de mis sentimientos Y aunque mucho Nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete de mi lado Mi mala de aquí Pobre de mí Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala Tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate Quédate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Ay si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña Mi mala de aquí Y otra vez Y otra vez Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Ay si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De la niña mi mala de aquí Estoy muy desorientado Me da vueltas la cabeza Si con cuentos que traían Me marcabas diferencias Que soy pobre lo sabías Pero lleno de decencia No es excusa y no dirías Ni por qué me dejarías Te fuiste sin decir palabras Sin un gesto ni miradas Aún tengo en el alma Las heridas que me dejabas El porqué de tus caricias De los besos que me dabas No comprendo lo que hacías Si tu cuerpo me entregabas Y por no tener dinero Soy humilde, lo prefiero Y riqueza es lo que veo Me quedo con mi humildad Lo más grande de la vida Él no lo puede comprar Si el amor no es de verdad Sigo así en soledad Sigo así en soledad Muy, muy pobre nacido Soy feliz solo contigo No quiero amor por piedad Sigo así en soledad No quiero amor por piedad Sigo así en soledad No quiero amor por piedad Sigo así en soledad Música Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos ya al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos ya al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Las horas más lindas las paso contigo amor Y con los Mirlos Las horas más lindas las paso contigo sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tuviste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor para Sonia Rivero Quisiera esta noche Tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tuviste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Chalalalalalalalalalalala Pídeme la luna, te la bajaré 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 Plante mía, ahí estaba Por su rostro deslizaba La miré, ella lloraba Pídeme la luna, te la bajaré 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 ¿Dónde estarás, querida mía? ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida Tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado Vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasarán más de mil años Y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás Mujer de mi vida, nunca olvidaré Nunca olvidaré, nunca olvidaré Tu tierna caricia ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás Mujer de mi vida, nunca olvidaré Nunca olvidaré, nunca olvidaré Nunca olvidaré tu tierna caricia Mujer de mi vida, nunca olvidaré Tuve su cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada, tuve su cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas, que siempre he querido Porque tu me tienes cosas bonitas, que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas, que siempre he querido No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tu no ves que mis ojos han llorado por ti, tu no ves que sin ti ya no podía vivir Y de que me ha valido seguirse al final, me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel, que echas a la basura y no sabes que hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo, le quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor, ay total para qué ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Es lo que el tiempo, le quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me hiciste perder sueño, mi amor, ay total para qué ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Gracias!